Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual de amor, de dinero, para que regrese vuestra persona, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Porque amigos, la magia sí existe. Comenzaré vuestra lectura con cuatro barajas, tengo este oráculo muy hermoso para saber qué es lo que te depara en el amor cáncer en esta semana de septiembre y próximos tres meses. Aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con esta baraja de tarot en estreno para todos vosotros que he comenzado esta semana. Y mirad que bonita es, está hablándome de la luna, de los sueños, el subconsciente y vamos a ver qué es lo que está sintiendo esa persona. Y qué querría decirte también, palabra por palabra, desde el fondo de su corazón, tal vez aquello que no te dijo en su momento y que querría decirte ahora. Y comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, una baraja que está basada en el tarot, con toda la información, como veis, también consejos que debéis de seguir. Para estar en unión con la persona que amáis. Porque es posible, la hice para unir a las almas y llamas gemelas y no para que nos dijesen que no se podía en este mundo. Si estamos aquí es por este propósito, entre tantos otros. Gracias a todos de corazón por haber llegado a nuestro canal, por vuestros comentarios, likes, apoyo, cariño. Lo que más me gusta es recibir vuestras historias y contestar siempre que puedo. Gracias a todos los que me seguís desde el primer momento, haciendo entre todos lecturas maravillosas. Yo creo en el tarot, es positivo, nos alumbra y nos guía en este camino y muy pronto tendremos, amigos, la segunda versión de mi baraja. Consecuencias numéricas, más ilustraciones y qué es lo que significa para vosotros. Ahora sacaré unas iniciales, cáncer, cáncer en el amor, cáncer, cáncer, veamos. Y estas son la L, la V, W, la B, la F y la M. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona especial que está en vuestro corazón. Ahora sí, voy a invocar desde aquí a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, cáncer, para que me den luz, verdad y justicia. También la unión que estáis buscando y cualquier sueño material que esté en vuestra mente. Y comenzamos, cáncer, preguntando qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses. Entonces, cáncer, vuestra primera carta, veamos, y tengo aquí un as de pentáculos. Cáncer, iba a deciros que si no me conocéis todavía mi luna está en cáncer. Siento como vosotros, mis emociones a veces también se tambalean. Soy muy sensible y empática con los demás. Sé cómo sois vosotros, cangrejitos. Vuestra primera carta es el as de pentáculos. Primeros signos de vuestra tirada. Tauro, Virgo y Capricornio. Porque tu persona desea decirte, yo amor estoy aquí, en esta playa, con las luces, velas encendidas para ti. Quiero sentarme a tu lado, acompañarte y entregarte un anillo que poner en tu mano para comprometerme contigo. La tierra, el mundo es hermoso para nosotros dos. Quiero cogerte de la mano y cruzar también este arco de la playa. Que los dos podamos pasear alrededor y también nadar en ella. Porque aunque seáis agua, tu persona desea materializar lo que tenéis de aquí. Vuestro amor, hace ya mucho tiempo que deseáis este compromiso. Pues tu persona quiere entregarte aquí, de rodillas, porque es una bella invitación su cuerpo, su alma y todo lo que ha conseguido. Y tú también, porque uno de nuestros fines, amigos, es compartir todo lo que hemos ganado y trabajado. Tener un hogar juntos, como este palio nupcial, donde se celebran bodas, pero también donde podemos convivir con la persona que amamos y dar gracias a Dios de todo lo que tenemos. Aquí está tu persona, iniciando la tirada muy hermosa en el fondo de este corazón, un as de pentáculos. Y tengo aquí todos los signos de tierra, un compromiso real, amigos, un inicio muy hermoso. Mucho más que declararse intencionalmente sus sentimientos, lo que tiene en su corazón, desea que sea real. Cáncer. ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses para cáncer? ¿Qué le depara a cáncer en el amor? Tengo aquí la fuerza. Arcano Mayor. Número 8. Hablándome de Leo. Signos de tierra y ahora fuego, amigos míos. Una persona que tiene la intención de llegar hasta ti, cáncer, y que sin embargo contiene sus emociones. Y para que tú lo consigas, la reina hermosa de la fuerza te está diciendo que te mantengas el equilibrio, pero no con una fuerza física, sino mental. Que estés como esta reina aquí, sentada, admirando lo que hay a su alrededor y también a su león, domándolo bajo su pubis. Tú tienes mucho control bajo tu persona, está obnubilado, fantaseando también contigo cáncer, pensando en lo que debe de hacer para llegar hasta ti. Y mientras sus sentimientos están ocultos, tanto como este león que no arranca ni un rugido desde su reina. Y a pesar de todo ello, hay mucha atracción y también considera tus valores y tus principios muy importantes para él o para ella. Llegará con este as de pentáculos y pensad que además os ve hermosa, carismática y muy tierna y con gran pureza de corazón, como en la carta de la fuerza. La fuerza que está en la sefirá número uno, que representa nuestra corona de la cabeza y que os dice, como el mago y el rey de bastos. Si mantenéis el control y estáis equilibradas, dominando vuestras pasiones, no hacer que de ellas se convierta en una corriente o temporal. Podréis conseguir aquello que deseáis. Confiad en vuestra imaginación y habilidades que habéis conseguido para que todas ellas se materialicen en la tierra como este as de pentáculos. Dos cartas que están en la sefirá número uno. Vuestros deseos se harán materiales en Malchud, en la tierra, si persistís y estáis tranquilas o tranquilos. Amigos míos, hermosísimas cartas. Leo aquí con la fuerza y esta reina tan hermosa. Cáncer. ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses para cáncer? Cáncer. De nuevo un as de pentáculos. Cáncer. Me está sorprendiendo porque comenzamos con compromiso. Un as. La fuerza. Y de nuevo en mi baraja tengo dos ases de cada palo. Este es un as de pentáculos otra vez. Tauro, Virgo y Capricornio. Vosotros lo podéis leer. Quiero que os conectéis también con la tierra. Sois el agua, pero en esa primera carta quise poner yo la playa. Porque para mí el agua, como para todos, representa el subconsciente, los sueños, lo que tanto hemos creído, lo que está en esa imaginación, en vuestra corona de la cabeza. Y que se hará posible y material si mantenéis la compostura y mantenéis también vuestras pasiones a raya. Quiero que meditéis, salgáis a la tierra, la piséis, cojáis también las hojas, como si estuvieses también caminando sobre la arena. Y pensad que sí hay una persona que está poniendo todos los medios a su alcance para estar junto a vosotros. Muy hermosa, amigos míos. Una reina y a los dos lados dos ases. Dos números uno. Hablándome de estos comienzos muy fuertes y arraigados. Quizá en algún momento ya tuvisteis una relación incipiente con esta persona. Que le depara a cáncer en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses para cáncer. Que le depara a cáncer en el amor en esta semana de septiembre. Y tengo aquí miedo, nueve devastos, obstáculos que también podéis superar. Ha habido heridas en este pasado, nueve devastos, hablándome de Sagitario. Tu persona ha tenido miedo de comprometerse, ha sufrido heridas en otras relaciones o en su pasado. Y cree que en algún momento esta relación no ha podido funcionar. Eso es lo que piensa tu persona y no es cierto. Si ha habido dolor o desconfianza no ha sido por ti cáncer, sino porque sus experiencias tal vez han sido demasiado materiales. Los bastos me hablan de espiritualidad, de levantarnos, de poder sobreponernos. Nueve bastos que están aquí, el personaje principal en la baraja de Rider Waite mantiene uno firme. Y otros están a su alrededor como este bosque espeso. Confiad en vuestra intuición. Dejad que si son vuestros miedos también salgan a flote como hacen las olas en el mar. Y no tengáis miedo a comprometeros ni a que llegue vuestro amor. Es hora de quitaros esta capa negra y de descubriros a vosotros mismos. Confiad en estas cartas tan bellas y hermosas. El haz de pentáculos donde Dios está presente, donde los sueños se hacen posibles y traspasamos los muros que nosotros mismos hemos levantado o nos han vetado otros. Vais a lograr un triunfo y que también vuestra persona pierda el miedo. Nueve de bastos, sagitario. Soledad también en este nuevo de bastos. Alguien que se siente solo, sin ti. Cáncer. Que le depara a cáncer en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses. Y una persona, porque el nueve de bastos me está hablando, que está situado en la sefira de Yesod. La luna, la fundación. Una persona que en oculto, bajo la luna, te desea muchísimo y que fantasea contigo, con la carta de la fuerza también. Y además, donde está el arcángel San Gabriel, que nos da la visión, os está dando visiones que pueden ser como de un avidente o clarividente, o también a través de los sueños. Quiero que confiéis en ello, porque no es una tirada tan material y estoy sintiendo que es más espiritual. Siempre os guiarán, si hay otro ángel o arcángel al que le hayáis pedido algo, os ayudará a encontraros con esta persona y lo que tengáis que hacer en vuestra vida. Que le depara a cáncer en el amor en esta semana de septiembre y en los próximos tres meses para cáncer. Que le depara a cáncer en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses. La carta quería salir, te está espiando. También podéis tener miedos ocultos vosotros, cáncer. ¿Qué hayáis escondido? ¿Qué no creéis que podéis hacer? Porque si hay algo que no estuvo funcionando o tenéis una relación con alguien y sufrís con este nueve de bastos, también tenéis que despojaros de ello. Es hora de que viváis. Que le depara a cáncer en el amor en esta semana. Y tengo aquí heridas, una persona que también ha sufrido, muy relacionada con el nueve de bastos. Y una carta más para vosotros. Que le depara a cáncer en el amor en esta semana. Y tengo el chakra del corazón, amigos míos. El carro cáncer en la base de la baraja. Muy hermoso. Aprendizaje hasta espadas, amigos. Así se sintió tu persona. ¿Alguna vez? Heridas, que pueden ser traumas de su pasado. Que haya vivido relaciones como este nueve de bastos que le hayan perjudicado. Le hayan dado mucho dolor. Y han sido, han sido devastadores. O devastadoras para él o para ella. Este hombre que está aquí, está cabipajo, pero puede levantarse. Hay un semáforo que está en rojo. Vosotros cáncer, que sois expertos, sois muy emotivos, empáticos. Podéis poneros muy fácilmente en el lugar de vuestra persona. Quiero que le ayudéis. Porque es alguien que sí siento que ha sufrido con estas cartas. Espiándote, paje de espadas. Tengo acuario, libra y géminis. Una persona que está alrededor tuyo, que has hablado en el WhatsApp, en alguna red social, por teléfono. Y que si no, lo que está haciendo en secreto es ver lo que haces. Qué fotos posteas, qué dices en tus redes, si es que estás trabajando también. Está muy al tanto de todo lo que haces y quiere hablar contigo. Paje de espadas. Empuño mi espada para ti, amor mío. A veces soy muy tozudo, quiero llevar razón. Así es este paje. Pero sin embargo, es una persona que tiene mucha pureza. Las cartas que yo estoy viendo me hablan más bien de algún trauma. Un sufrimiento de esta persona que quedó muy arraigado. Puede ser que también esté en su subconsciente hace muchísimos años. Y que alguna vez contigo pudo dejar salir o te lo contó cáncer. Tu persona está aquí, quería hablar contigo con él como hace este paje. Y va a luchar, va a luchar por aclararte muchas cosas. Porque tengo el as de espadas que me está hablando de acuario, libra y géminis de nuevo. La verdad, habéis esperado tantísimo tiempo para saber qué quería esta persona con vosotros. Esta verdad va a salir a la luz y se van a romper muchos límites. Ya estaba sintiendo con este bosque profundo, espeso, con estos pastos levantándose. Que vosotros mismos en algún momento pusisteis algún tipo de barrera. Y que esta persona también pudo alejarse. Es hora de que las derribéis. Porque también pueden ser mentales. As de espadas, chakra del corazón, estoy unido a ti. Con este chakra te siento en mi corazón y tú también lo sientes, cáncer. Sois así. Tenéis esta persona muy arraigada dentro de vosotros mismos. Teníais dos ases que correspondían a las pentáculos. Quiero que también, como hace esta chica, paséis en el césped, en la arena. Y que sintáis la naturaleza a vuestro alrededor. Porque no es solamente amar a una persona, sino también al mundo. Abrir este chakra hacia todo lo que os rodea, a los animales, a vuestra familia. Y quiero que experimentéis cómo os sentiríais vosotros si esta persona estuviera ya a vuestro lado. Aprendizaje. Porque habéis sufrido, vivido muchas experiencias. Porque, amigos, no siempre vamos a poder ser todo el tiempo felices. También hay momentos de dolor. Pero saliendo de nuestra zona de confort, entendemos que hemos vivido, por ejemplo, años. Si habéis estado en separación con esta persona, no ha sido posible. ¿Por qué? Porque era necesario que vosotros, solas o solos, tuvieseis un bagaje muy particular, individual. Y que crecieséis como personas. Expansión, el carro, cáncer. Arcano Mayor. Número 7. Y tengo aquí una persona que está en otro planeta. Rodeado de estrellas, dispuesto a avanzar hacia ti. Puede ser a través de un viaje, que estéis en el mismo país o no. Pero que quiere, quiere estar contigo. Y que le da la espalda al mundo material. Una tirada que teníamos, sí, dos ases de pentáculos. Pero que, sin embargo, yo presentía, con estas energías que hay aquí, estas cartas. Que tu persona es más espiritual. Y que pensaba más en el amor que en la tierra en la que está pisando. Alguien que se va a dirigir hacia ti. Con este carro inmenso. Puede ser a través de un coche, de un tren, algún vehículo en particular. Y que vaya hacia ti. Que se mueva. Y que también se comunique contigo. El carro cáncer. Y vais a tener noticias muy rápidas de esta persona. Cáncer, como lo tengo aquí, ya lo sabéis. Voy a sacar mi baraja para saber qué más siente vuestra persona. Y qué quisiera deciros desde su corazón. ¿Qué quiere decirle esta persona a cáncer? ¿Qué quiere decirle esta persona a cáncer? ¿Qué esconde en su corazón? ¿Qué quiere decirle esta persona a cáncer? Tengo aquí, amigos, soledad, como si fuera el ermitaño, obsesión y una carta más. Amigos míos, ya está saltado casi fuera de la mesa. Despertar el sol, amigos. Maravilloso. Dudas en la base de la baraja. Todavía tengo posibilidades contigo. Me muero por confesarte mi amor. Pasión, caballero de bastos, sagitario. Te quiero tener aquí ahora mismo y recorrer tu cuerpo. Me paso los días viendo tus fotos en las redes sociales, como hace el paje de espadas, y las que nos hicimos juntos y me vuelves loco. Siento haberte hecho tanto daño. No te merecías mis desprecios y mi frialdad. En algún momento tu persona decidió seguir su viaje en medio de este camino de la vida solo. Porque aquí también tengo esta carta que me lo está diciendo. Soledad, ahora prefiero estar solo, por favor, deja que sane. Amigos, cuando yo os digo que las cartas hablan por sí solas. Heridas, miedos de nueve de bastos y me está hablando de sanación, amigos míos. Algo que debe hacer tu persona. Aunque le enviéis amor y penséis en él, debe recorrer este camino también, individualmente. Obsesión. No puedo dormir pensando en ti. Te confieso que he llorado muchas veces. Nueve de espadas, Géminis. Mientras recordaba cuando me decías que me querías. Muchas noches se ha despertado. Ha intentado tomar algo, lo que hemos hecho muchos en alguna ocasión. No ha podido dormir. Se ha vuelto a meter en la cama. No conciliaba el sueño. Ha tenido alguna pesadilla. Muchos miedos. Esta persona ha sufrido. Y no siento que haya sido por tu parte cáncer. Sino por otras personas que ha habido a su alrededor que le han hecho tantas heridas en su corazón que creía que no podría reponerse ni volver a amar. Y en ti, cuando te encontró, creyó que ni siquiera estaba preparado. Se ha sentado muchas veces en su cama llorando. Por ti también. Por su soledad. Por no estar juntos. Y en esta carta del nueve de espadas tenemos una colcha hermosa. Donde están representados todos los signos del Zodíaco y los planetas que existen. Porque tu persona ni tú estáis solos. Voy a poner aquí Géminis en el nueve de espadas. ¿Cuántas veces habréis llorado vosotros también? ¿O habéis tenido el corazón encogido pensando en si iba a volver o no? Despertar. El sol. Leo, arcano mayor número 19. Quiero cuidar de ti toda la vida. Eres el rayo de luz que atraviesa mi pecho. Por eso tenía el as de pentáculos comenzando la tirada. Y este chakra del corazón. Este dolor de que tu persona no quiere que tú seas responsable. Porque no lo eres. El sol. Me está hablando de nacimientos. De mucha pureza. De alegría. De compartir. De tener niños. ¿Queréis tenerlos? O tal vez ya tengáis hijos en común. Para esta persona levantarse y ver el mundo da sentido a su vida. Y quiere también rectificar y pedirte perdón. El sol. Tengo aquí a Leo. Una reconciliación muy hermosa con el sol y todos vuestros deseos cumplidos. Veremos con el tarot que nos dice cáncer que le depara a cáncer en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses para cáncer. ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses para cáncer? ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses? Cáncer. ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana? Que tengo aquí esta carta que me está hablando de la rueda de la fortuna. Cambios que van a ser inminentes. Viajes si lo estabais esperando. Reina de pentáculos, amigos. En la base de la baraja podéis ser madre, una figura de autoridad, queréis tener niños. Esta reina se erige aquí en esta baraja, en el universo, en el cielo, como si fuera una especie de bruja. Y tiene este pentáculo levantándolo. Y otro pentáculo que lo tiene en el tercer ojo. Es como si los dos os pudieseis comunicar a través de vuestros pensamientos o visiones que habéis tenido. Una reina de pentáculos que me habla de Capricornio y muy distinta a lo que es Raider White. Aquí esta mujer es impresionante y para mí es una energía que representa una persona que está a vuestro alrededor. No es competidora, sino que puede ayudar a estar con esta persona. Ella mantiene aquí este pentáculo como vosotras porque deseáis algo profundamente. Quiero que confiéis si tenéis alguna amiga que se dedique a este oficio o que haga rituales, magia, que sea buena consejera. Puede ser vuestra madre, pero que sobre todo tiene su poder psíquico muy desarrollado como esta brujita de aquí. Capricornio en la reina de pentáculos. Muchos éxitos vais a tener también en el mundo material. Me está hablando de una persona que sabe construir su propia riqueza, como vosotros, amigos míos, y que vais a tener ayuda del exterior. La rueda de la fortuna, Sagitario, Júpiter. Número 10, Arcano Mayor, que me está hablando de un final de círculo y comienzo de otro. Estoy aquí, amor, dando esta vuelta a través de este palet en la rueda, en la rueda de la vida, para llegar hasta ti y configurar todos estos elementos, ponerlos en orden. El agua, la sal, el azufre, que están en la naturaleza. Deseo que nuestro destino se vuelva a unir. Las estrellas, como están aquí presentes, el destino y el dios Anubis, están precisamente para ello, para que cumpláis todos aquellos deseos que alguna vez pensasteis que queríais tener como esta reina. Elevando este pentáculo, que son también los bienes materiales, o la materialización de una relación muy alto en las estrellas, como hace esta bailarina en la rueda de la fortuna. Cambios, viajes, si pensáis hacerlos o que esta persona se acerque, y van a ser inmediatos, amigos míos, muy rápidos, inesperados y contad con el destino y las estrellas. Ahora sacaré esta baraja para saber algo más, cáncer, y colocaré aquí, sagitario, ya lo he puesto, que le depara a cáncer en el amor en esta semana. Y tengo aquí, amigos míos, ha habido un stop en vuestra relación, que le depara a cáncer en el amor en esta semana, y voy a sacar una carta, cáncer, cáncer, cáncer. Y esta es, para vosotros, mensaje que vais a recibir, cáncer. Lobo, prudencia, aquí puede haber alguna persona, amigos, que pueda ser un rival, alguien que nos diga toda la verdad. Puede ser que también sufrieseis una decepción por parte de esta persona, es como un lobo, se está mirando de frente. Tened cuidado con las personas que hay también a vuestro alrededor, la familia, mucho amor y atracción entre vosotros dos. Hay un corazón y un lazo, un lazo que forma una lemniscata, la sabiduría inmensa e infinita de todo el universo, y todos vuestros deseos cumplidos, porque esta lemniscata se encuentra en la sefira número uno, como yo os he dicho, con la fuerza, y con el mago también. Los dos tienen la lemniscata, amigos. Va a haber una reconciliación, porque para esta persona, sí sois su familia. Hay un árbol que echa muchas raíces, y puede ser que aquí tengáis descendientes, o queráis tenerlos, formas parte de su vida. Una pausa, hubo en algún momento, se detenió, se detuvo la relación, o esta persona dijo, en este momento no puedo continuar, y eso os afectó también a él o a ella, porque su sufrimiento con el nueve de espadas, nueve de bastos, también ha sido muy intenso, y con la luna muy presente, como os he dicho antes, en la sefira de Yesod. Aunque teníais visiones de la craje San Gabriel, tu persona también se ha nublado. Y mensaje, mensaje recibido. En esta baraja hay dos cartas. Una es mensaje enviado, que vosotros enviaríais, y la otra es un mensaje que vuestra persona os escribe en un corazón. Hay muchos deseos, por vuestra parte también, de tener noticias, de que os escriba un WhatsApp, un email, y esto es precisamente lo que dice esta carta, que vais a recibir noticias. Van a ser rápidas, tengo la rueda de la fortuna aquí, también yo siento esta reina de pentáculos con muy buena energía, y giros para vosotros, confiad en la magia y en todos los poderes psíquicos que estoy viendo aquí, y también si percibís alguna persona que sea nociva o peligrosa para vosotros, tipo como si fuera un rival, también apartadla. Pues bien, cáncer, hasta aquí he llegado con vuestra lectura, espero que os guste y os sintáis identificados, y que me digáis en comentarios cuál es vuestra historia y qué queréis conseguir, porque aquí veo mucha riqueza en esta reina, disfrutando de la vida, y también junto a alguien. Mirad amigos, un pentáculo, esto es un pentagrama, aquí hay otro círculo, estoy viendo muchas sincronicidades, porque me hablan de comienzos cero, el número infinito, hermoso. Pues bien, gracias a todos por estar aquí, os veré en la próxima lectura, gracias a todos por vuestros comentarios, likes, suscripciones, activad la campanita que llegaré con nuevas lecturas, amigos, quiero hacer también que sean generales cada semana, y desde aquí, mis besos, bendiciones, os quiero mucho, quiero que seáis felices durante este mes de septiembre, y nos veremos en la próxima. Gracias de corazón, cáncer.